Quiero, más allá de las cosas técnicas que venimos analizando y demás, hacer una reflexión sobre el aló presidenta de ayer, de una hora diez minutos. No la vi bien a la presidenta. Había ayer en ella enojo. Y uno puede entender estas emociones. Pero, obviamente, hay una responsabilidad de la persona en relación a su investidura. Y es evidente lo que hoy estamos viviendo, un país con un concepto monárquico del ejercicio del poder. ¿Prestaron atención a la cantidad de yoes que hubo ayer en el discurso de la presidenta? ¿Eh? Impactante. Más allá de las expresiones contradictorias con lo que ha sido el quehacer de su gobierno, demostró, además, una falta de contacto con la realidad. Que este es un elemento inquietante. Cuando la presidenta cree que quien gana ocho mil pesos es rico. Observé, además, en esa larga expresión, que en donde ya nos acostumbramos a que la presidenta usa la cadena nacional para... Para, no para hacer anuncios. El anuncio de ayer era a lo mínimo, lo de la tarjeta esta para los jubilados. Suenan como excusas. A ver, tengo que buscar una excusa para después comentar la realidad nacional. Cosa para la cual tiene todo derecho la presidenta. Y para hacer crítica. No a través de la cadena nacional. No a través de la cadena nacional. En los países de democracia sólida, cuando un presidente utiliza un medio público para... No para hacer anuncios, sino para hacer su evaluación de la realidad, lo hacen un tiempo acotado. E inmediatamente se le da a sus opositores el mismo espacio y el mismo tiempo para que lo comenten. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos tiene todos los sábados un espacio en la radio pública nacional. Son entre cinco y diez minutos. Y ahí el presidente habla, no hace anuncios. Habla lo que le parecen las cosas y da alguna crítica para los opositores y demás. Termina eso e inmediatamente, a la media hora, están los opositores. Un opositor tiene diez minutos para contestarle. ¿Algún opositor tendrá la cadena nacional para contestarle ayer a la presidenta algo? Para que nos demos cuenta de la barbaridad que esto significa. Pero junto además con esto, le repito, me impactó la falta de toque de realidad de la presidenta. Se ve que la presidenta no va al supermercado. Y lo digo con todo respeto a esto, no lo digo prioritariamente. Se ve que Moreno no le informa de cómo está el precio hoy de vivir en la República Argentina. La presidenta, por supuesto, en sus contradicciones, olvidó hacerse cargo. Porque ya cuando dice, bueno, hoy los que tienen más poder de presión logran cosas, debió haber dicho, nosotros, he cometido un error, yo he contribuido a esto. Escuchar hablar de esto de que, críticamente de los trabajadores que ganan ocho mil pesos, cuando alguien tiene un depósito de tres millones de dólares por el cual no paga un peso, es muy fuerte. Más allá de que lo haya pesificado o no, por esos depósitos, la presidenta no paga un peso. Una presidenta que por plazo fijo no paga un peso. Y no voy a ir de, realmente, toda una explicación que nos deben los Kirchner de cómo hicieron esa fortuna, habiéndose desempeñado 20 años como funcionarios públicos. El otro elemento, además, que quiero marcar, de lo que ayer vi en la presidenta de la República, en su confuso y contradictorio discurso, es la falta de estrategia. Como comentábamos, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo nos plantamos de acá? En la comunicación, ¿qué es lo que transmitimos? La estrategia debió haber aconsejado que la presidenta hubiera hablado después del acto. El otro hecho impresionante es este de la asociación del accidente terrible de los gendarmes, con la protesta, de hecho, no tiene absolutamente nada que ver. Y esta decisión de la presidenta es decir, si un juez dispone que vaya a la gendarmería, que me procese a mí, porque yo voy a disponer que no vaya más. Es la negación del concepto republicano y se terminó la justicia. Porque, digamos, así como la presidenta ayer dijo que cuando un juez le pide a la gendarmería, ella no lo va a mandar, así la presidenta un día, un juez va a disponer que haga tal o cual cosa y no lo va a hacer. Cosa que viene haciendo. Es decir, la justicia le dice que paga a los jubilados, tal cosa, no le pagan. La justicia dijo que en Santa Cruz había que reponer al fiscal, no lo hacen. Es una confirmación más de esta norma. Anunció que hoy no va a haber policía custodiando o siguiendo la marcha de los camioneros, salvo alrededor de la casa del gobierno. Miren lo que dice la presidenta. Es decir, la presidenta dice, la policía va a estar solamente para cuidarme a mí. Después lo que le pasa a los ciudadanos me importa un comino. Es un concepto impresionante de desprecio del otro. Y además es la declaración de una zona liberada. Algún oyente me decía Nelson, no, no, es la declaración de una zona liberada. Porque habitualmente cuando hay estas manifestaciones va a policía como personal de seguridad porque se genera la posibilidad de infiltrados, vándalos, disputas internas. La presidenta dijo, yo dispongo que esto no pase más. Lo de ayer es la confirmación de esta concepción monárquica del Estado que tiene la presidenta, según el cual las cosas se hacen según el humor con el cual se levante la presidenta. Un día la presidenta va a decir que habrá que cambiar los días. Un día la presidenta va a decir que en vez de ser hoy miércoles es jueves y creerá que así puede cambiar la realidad. Yo espero que la presidenta aprenda de la historia y se dé cuenta que todos los que han sido atacados por este síndrome del poder, según el cual la realidad es tal como se mira del poder, han fracasado como gobernantes y ha cometido grandes errores en su gestión. La presidenta debería consultar, debería abrir las ventanas de su círculo áulico, debería tener aptitud para escuchar a aquellos que le dicen, presidenta, discrepo con usted. No porque tengan razón, sino porque tal vez le permitan reflexionar. La presidenta reconoció un día que era necia y terca. Ayer lo demostró claramente. Nelson Castro en Primera Mañana por Mitre.